El beisbolito Manuel Alarcón Reina de la capital Granmense es el principal escenario de preparación del equipo de Bayamo con vistas a la final de la segunda edición del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas. Los bayamenses pulen cada detalle del juego previo a su enfrentamiento al conjunto de Santa Clara. En cada jornada de entrenamiento prestan especial atención a la defensa y el corrido de las bases, entre otros elementos que les permitan presentarse en excelente forma deportiva. Entrenadores y atletas logran un buen trabajo en equipo, garantía para su aspiración de retener por segunda ocasión consecutiva el título de las pequeñas ligas. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.